Deberíamos, como diríamos, tener más voz y voto de lo que transcurre en nuestra vida y en nuestro entorno. Es muy curioso. Algunas veces te despiertas un día y te sorprendes preguntando ¿en dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Con quién estoy viviendo? ¿Os acordáis que una vez cité una canción que decía de los Talking Heads? De repente te despiertas un día y dices ¿cómo he llegado a este punto en mi vida? De la misma manera que algunas veces vas conduciendo en coche, y llegas a un sitio y no sabes cómo has llegado. Está todo tan automatizado, vivimos en autopiloto. Entonces muchas veces las circunstancias tienen tanto poder y la sociedad influye tanto en nosotros que de repente nos encontramos en una situación que no nos conviene, que no es óptima para nosotros. ¿Verdad? ¿Captan esa idea? Entonces en ese momento tenemos que intervenir, tenemos que hacer algo para mejorar nuestro entorno, para estar protegidos y para tener ventaja en el desarrollo espiritual. ¿Verdad? Gracias. Gracias. Gracias.